No quiero pensar que por faltar de respeto, pero desde hace tiempo que me tienen con esto Como que se incomodan y me miran por donde yo voy, es así que se jodan Porque así somos de donde soy, yo no te robé Para que tú digas que yo fui, menos de quien fue Solo necesito por tu casa, sé que tú disfrazas con esa sonrisa de quien Me quiere sacar de un lugar y no sabe como Si somos una banda, que solamente música manda A mi barrio le hago propaganda, tengo una pandilla que estalla Su esquina es una cabina, nunca pintan fuera de la raya Ver que la primera, que me miran se asustan y se alteran Y agarran más fuerte su cartera, no me causa cólera pero es de verdad Que sin pedir permiso la gente me ha repaso en la acera Entra de una tienda, compras lo que mierda afuera ¿Y qué te espera? Que el tendero te atienda en mala manera Antes me decía que por respeto será Pero esta misma situación sé que también la pasa el vera Entonces desay, cuando digo no guama no cry Porque justo estaba bajando la congestay Demasiado de pericuchay para tu techo De hecho choche no te arroches si me ves con el curay por ahí Me miran grueso, soy sospechoso en potencia Mi presencia lo silencia y me juzgan por mi apariencia No soy un ladrón, no tiene nada que lo cumplir Matadrón es el huevón que llamaste pa' que nos lleve A mí que más me da mientras me mantenga consciente A lo que digan soy indiferente Al fin que no hacéis nada que porque no sigo a la gente No me hace menos inteligente Sigo siendo el mismo y nunca perdí la razón Si elegí ser diferente frente a un micrófono A mí me dicen que solo el tiempo voy a perder Pero más van a perder al querer hacerme entender Cuidado causita pásame esa son Y guárdame esa nota que por ahí viene el soplón Con precaución y atención de todo Que por la pinta ya quieren el causante y sin razón Mira a esa muchacha con los vagos en la esquina Mírale su ropa y mira como es que camina Está de moda, no me jodas, parece un cosita más Están centrándonos, batiendo, no creo que tienen gas Vamos a aceptarlos y aplicarles el abuso De pronto se acercan, N.I.C. en mano Yo soy menor de edad, no estoy haciendo nada malo A mí no me meta Floro porque debo a dar con palo Sé que estoy en falta Pero yo tengo dignidad y la frente alta Sí, y es que es por eso Que no me tocarás ni un pelo ni me sacarás ni un peso Estos retardados creen que por vestirte holgadamente Con poleras y con gorras te computan un maleante No comparen, yo rapeo, no la pego de cantante Soy artista, pon la pista y la destrozo en un instante Perdida tanto tiempo y en esto yo me he encontrado No piensen que le miento, quiero ponerles en claro Que me he visto como quiero Con tu ropa super grande Puta mare, no me jodan, no me he visto pa' agradarles A mí qué más me da, mientras me mantenga consciente A lo que digan soy indiferente Al fin que no hacen nada Que por qué no sigo a la gente No me hace menos inteligente Sigo siendo el mismo y nunca perdí la razón Y elegí ser diferente frente a un micro Hoy me dicen, en solo el tiempo voy a perder Pero más van a perder al querer hacerme entender El Sky con el Noric, fuera de la raya SB Latin Music, fuera de la raya Full Records, fuera de la raya El Aya Records, fuera de la raya La Chancadora La Chancadora La Chancadora La Chancadora